Y la tarea de la semana, esta semana es un poco atrevidón. Queremos invitarte, queremos dejarte esa tarea. Ve con tu pareja a un lugar donde exhiban películas de material sexualmente explícito, también conocido como porno, ¿no? Entonces ya ves que son unas casetas así, donde vas y echas monedas para ver películas, tiene un asiento y por supuesto la mayoría de los hombres acuden a masturbarse, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión irás con tu pareja, llegas, encuentras el espacio que más te agrade, pones tus correspondientes moneditas o bueno, acá dólares, sobre todo si vas al vecino país del norte y entonces con tu pareja te dan la oportunidad de tener sexo, relaciones eróticas dentro de esa cabina. Ve tan lejos como tus desinhibiciones te lo permitan, puedes participar de, pues bueno, de estimulación oral, ¿por qué no? También de penetración. Date la oportunidad de disfrutar en ese espacio, que no sea tu cama, tu casa y esos espacios habituales. Ve a un lugar donde, bueno, hay ciertos permisos que te puedes dar, finalmente todos están ahí para lo mismo y aparte nada más estás en tu casetita, ¿no? Entonces ve a un lugar donde exhiban películas porno con tu pareja y date la oportunidad de imitar lo que estás viendo en ese momento en pantalla. ¿Qué te parece nuestra tarea? Pues fíjate que está interesante y es una tarea que sí voy a ver si puedo practicar, porque no conozco, no sabía que existían lugares así. O sea, yo pensé que ibas y comprabas tus películas o las rentaban y ya, pero no sabía que tenían casetitas y un privadito. Sí, sí, son cabinas, entonces, haz de cuenta, son cuadritos, claro que son un cajoncito así, ¿no? Entonces está la pantalla, está un mecanismo que pueden ser diferentes para que metas dólares o las monedas y obviamente un banquito, o sea, nomás se sientan y bueno, cuando ya están muy nice, pues casi siempre tienen ser rollos de papel de baño y servilletas, ¿no? Y el bote, ¡ay, qué bueno! Hay lugares que los limpien. Entonces, pues bueno, regularmente es para una persona, pero sí caben perfectamente dos personas y tienen su puertita, a veces tienen cortinas, a veces tienen puertita, entonces, bueno, es un espacio semiprivado, ¿no? Vas a, por supuesto, ahí estar escuchando lo que escucha el otro, entonces, pues puede ser más cachondón el asunto y bueno, ¿qué tal salirte de lo tradicional que es la recámara? Ve y explora algún otro lugar y bueno, vas con tu pareja finalmente, que puede ser más divertido que no, que explora estos otros lugares con tu pareja. Bien confiante. Y sobre todo tiene la emoción de lo prohibido a lo mejor, como, ¡ay, aquí no debe hacer! Oye, ¿y aquí en Tijuana también hay esos lugares? Sí, también hay. Los de Tijuana no los conozco, pero me han dicho que hay, yo espero que haya. Y bueno, efectivamente sabemos que siempre hay como historias, ¿no? Que, ¡ay, que si son más gay o que si no! Mira, si vas con tu pareja, solo asegúrate de estar en un lugar seguro, ¿no? Pero si vas con tu pareja, ¿qué importa? Si son gay, si son heterosexuales, lo que sea, ¿no? O sea, realmente eso no importa, pero sí sé que las hay por ahí por una calle de número, ¿no? Por ahí las hay. No las he visto, pero bueno, ya sabes, aquí en Tijuana, en San Diego, y por supuesto en todas las ciudades debe de haber alguna. Entonces, bueno, que sea esa también parte de la tarea. Buscarla en pareja, ver que sea un lugar seguro y bueno, vete a divertir, ¿no? Por supuesto, ya esto te lo digo yo de maniaca. Digo, pues aunque sea, pon una toallita donde te vayas a sentar, ¿no? Y sabes quién se habrá sentado antes. Entonces, llévate a lo mejor una toallita o ahí la chamarra de quien sea, ¿no? Pero ya eso es por manía mía, pero por supuesto, digo, date la tarea de disfrutarlo. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.